Música Singles Mujeres Brasil vs Estados Unidos Primer Set Punto para Brasil, 1 a 0 2 a 0 Punto para Estados Unidos, 1 a 2 2 a 2 Punto para Brasil, 3 a 2 Punto para Estados Unidos, 3 iguales Punto para Brasil, 4 a 3 Punto para Brasil, 4 a 3 5 a 3 6 a 3 7 a 3 Punto para Estados Unidos, 4 a 7 Punto para Estados Unidos, 5 a 7 Punto para Estados Unidos, 6 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 a 7 Punto para Estados Unidos 7, 8 8 iguales Punto para Brasil 9, 8 Punto para Brasil 10 8 Punto para Brasil 11, 8 Primer intervalo 10, 9 Punto para Brasil 10, 9 Punto para Brasil Termina el intervalo 11-8 Punto para Estados Unidos 9-11 Punto para Brasil 12-10 13-10 14-10 14-10 14-10 15-10 15-10 15-10 15-10 15-10 15-10 15-10 15-10 15-10 13.15 14.15 Punto para Brasil, 16.14 Punto para Estados Unidos, 15.16 Punto para Brasil, 16.15 16, iguales 17.16 Punto para Estados Unidos 18-16 19-16 20-16 Punto para Z Punto para Estados Unidos 21-16 El primer set lo gana Estados Unidos Aplausos 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 Punto para Estados Unidos, 5-8 Punto para Estados Unidos, 6-8 Punto para Brasil, 9-7 10-7 Punto para Estados Unidos, 8-10 Punto para Brasil, 11-8 Segundo intervalo Punto para Estados Unidos, 9-7 Punto para Estados Unidos, 8-10 Punto para Estados Unidos, 9-7 Punto para Estados Unidos, 9-11 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 13, 18 19, 13 14, 20 15, 20 punto para Brasil, 21, 15 segundo set ganado por Brasil. ¡Gracias. 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 Punto para Estados Unidos! Punto para Estados Unidos, 1 a 0. ¡Gracias. 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 3-0 4-0 1-4 Punto para Brasil 2-4 Punto para Brasil 5-2 3-5 Punto para Brasil Punto para Estados Unidos 6-3 Punto para Brasil 4-6 Punto para Estados Unidos 7-4 Punto para Estados Unidos 8-4 9-4 Punto para Brasil 5-9 Punto para Estados Unidos 10-5 Punto para Estados Unidos 11-5 Tercer intervalo 10-5 ¡Gracias! 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 Termina el intervalo. Punto para Brasil. 6-11. 7-11. ¡Gracias! 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 7-11. ¡Gracias! 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 Punto para Estados Unidos. 12-7. Punto para Brasil. 8-12. 9-13. Punto para Estados Unidos. 13-8. Punto para Brasil. 9-13. Punto para Estados Unidos. 10, 13 Punto para Estados Unidos 14, 10 15, 10 Punto para Brasil 11, 15 12, 15 13, 15 Punto para Estados Unidos 16, 13 17, 13 18, 13 19, 13 Punto para Brasil 14, 19 Punto para Brasil Punto para Estados Unidos 20 Punto para Z y Juego Punto para Brasil 16, 20 16, 20 16, 20 Punto para Brasil 3, 20 Punto para Brasil Segunto por Brasil O brushing Punto para Canadians Punto para Brasil 這一 5, 20 Damas 7, 20 6 Lo